Bueno, pues muy buenas tardes, damos la bienvenida al taller que organiza la UNIPE Editorial Universitaria, la Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Les pedimos a quienes no vayan a hablar por ahora que tengan silenciado el micrófono para garantizar que se escuche bien. Y sin más, voy a darles la primera lectura del currículum de Mariana Lisiaga, quien hoy será quien dictará el taller, sobre cuándo considero que mi libro está listo para enviar a una editorial. Mariana Lisiaga es periodista, editora y docente universitaria. Se desempeña como editora de la revista Tema 1, una publicación digital de la Universidad Pedagógica Nacional. Como periodista, colabora para distintos medios gráficos de la Argentina y de América Latina y prepara su tesis para completar una maestría en periodismo. Desde hace seis años dicta un taller de no ficción en el centro universitario de un penal de máxima seguridad para que las personas privadas de su libertad escriban relatos sobre lo que viven al interior de esos muros y descubran y ejerciten la libertad de pensar y expresarse. Creen el periodismo como herramienta para construir de modo colectivo una memoria de época que incluya todas las voces posibles para fortalecer los derechos de las personas. Mariana trabaja en nuestro equipo editorial, le doy también un saludo a quienes integran el equipo que están acá en el taller y que lo vamos a seguir atentamente. La editorial de la universidad se fundó en el 2010, tiene cerca de 90 títulos de libros publicados y está dividida en dos áreas fundamentales, los libros, como decía, y las publicaciones de divulgación donde Mariana como periodista ha colaborado tanto en el suplemento de la educación en debate como en la revista Tema 1 que son las principales publicaciones. Bueno, sin más, damos paso al taller y luego Mariana irá guiando cómo vamos a seguir, así que nos entregamos a ella. Bienvenida, Mariana, y le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Tere, y saludo a todos, y también les doy la bienvenida a todas y a todos a este nuevo taller de esta semana de UNIPE Virtual, y les agradezco también a todos su participación. La dinámica tendrá una primera parte expositiva y luego quiero abrir a preguntas, respuestas y sobre todo reflexiones sobre esa instancia en la cual uno tiene que decidir que un texto está listo para enviarle a una editora, a un editor o una editorial a quien esté encargado. Este taller está encargado en textos sobre todo de no ficción, porque aunque mucho de lo que vamos a hablar acá es de escritura, entiendo que quienes se dediquen a ese género también encontrarán herramientas para aplicar, me refiero a quienes hacen ficción. Porque en realidad uno de los puntos que quiero destacar de este encuentro es que toda persona que escribe también edita, porque creo que escribir en un punto también es editar. Entonces, cuanto más acabado esté ese texto en el que estamos trabajando antes para mandar a un editor o a una editora, cuanto más trabajo hayan hecho con todos esos caracteres que conforman ese original con todas esas ideas, con todas esas palabras, creo que mejor será esa conversación que se establece cuando entra, o con la persona encargada, cuando entra en el proceso de edición. Hay algún micrófono que está abierto, por ahí estaría bueno si lo podrían silenciar porque no sé si se escucha un poquitito de interferencia. Gracias. Bueno, retomo la palabra, retomo el hilo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que antes de apretar esa tecla, enviar con el documento adjunto desde un correo electrónico, hay varias preguntas que uno le puede hacer al propio texto y varios aspectos o capas que podemos mirar para asegurarnos de que no se trata de un borrador, sino que el texto está lo más acabado posible o lo mejor que nosotros creemos que ese material pueda estar. La forma en que presentamos nuestros textos también dice cosas de nosotros y hasta diría también como de nuestra personalidad o de quiénes somos, con eso que nosotros estamos presentando. En este recorrido probablemente voy a tomar ejemplos de la editorial en donde desarrollo el trabajo de la Universidad Pedagógica como ejemplo para hablar de algunos puntos dado que es la Casa de Estudios que alberga y estimula esta semana de debates y conferencias en general y de este taller en particular. A partir de esta premisa lo primero que sugiero hacer antes de chequear un texto para decidir si está listo para enviarlo al editor o editora es un paso incluso previo a la escritura, es conocer si la editorial que va a publicar es nuestro trabajo y conocer no solamente la editorial sino conocer si va a estar incluido en una colección, mirar la colección o si vamos a enviar un texto para un medio gráfico de esa editorial por ejemplo en la Universidad Pedagógica producimos, acá está Diego Herrera, que escribe las notas de educación del mensuario Le Monde Diplomatique y muchas veces se encargan algunas notas centrales a distintas personas, o sea a familiarizarse con el tipo de medio en donde nuestro texto va a estar publicado porque eso también va a echar luz a cómo nosotros vamos a ver ese material y también entonces conocer ese espacio físico o ya sea porque es de papel, va a estar publicado en un libro de papel o si es un medio digital también les va a aportar algunas claves o algunas pistas para esa revisión final. Si bien el texto va a recibir una edición y una corrección de estilo, conocer las pautas que se emplean en esas colecciones en esos medios puede ayudarlo a ajustar lo más posible sus textos. En muchos casos el editor que les habrá encargado el trabajo les va a dar, si la editorial lo tiene, las pautas para presentar las pautas para presentación de originales. En muchos casos, por ejemplo los textos, si se trata de textos digitales que tienen a veces estructuras más ágiles o que necesitan titulillos o que necesitan algunos cortes en todo ese río textual como si fueran paradas o mojones, también es mejor si lo deciden ustedes dónde ubicarlos dentro de toda esa producción a que sea otra persona o por lo menos puedan sugerir dónde irían todos esos cortes. En esta instancia también suponemos que de existir, como les decía antes, el editor ya les habrá entregado las pautas para presentar originales y destaco de existir porque no todas las editoriales tienen esas pautas o no todas las editoriales a veces las entregan a los autores. En general son pautas técnicas, precisiones técnicas, donde indican el tipo de tipografía que tienen que indicar el cuerpo, la cantidad de caracteres, palabras o páginas. Es decir, la extensión final del documento, el interlineado, el tipo de alineación, el tipo de separación de las palabras, el formato de las páginas y van numeradas o cómo incorporar las notas al pie. En el caso de que si se trata un libro también es probable que esas pautas indiquen cómo presentar el índice, las distintas unidades temáticas o cómo señalar los títulos o subtítulos según sus niveles de importancia. Otro punto a destacar de esas pautas es que en muchos casos son un tema que son muchas veces un dolor de cabeza para los autores y para los editores es las citas y las referencias bibliográficas de esas citas. Es algo que muchas veces en el proceso de edición también dilata el proceso porque faltan datos, hay que ubicarlos, es un momento en que muchas veces las autoras o los autores se desprenden del texto y tienen que volver y recuperar material que ya está. Por eso en esa revisión antes de mandarlo, cuanto más completo esté y sobre todo también en general en los libros académicos o de divulgación siempre hay una indicación si se aplican las normas APA, Harvard, Chicago. si no lo indican hay que pedirlo porque eso es un momento de mucho trabajo y de mucha dedicación que tarde o temprano en el proceso de edición llega. Las piezas de divulgación periodística también tienen una cantidad de caracteres que hay que respetar. La vida en los medios digitales hizo que en este último punto comience a estar el tema de la extensión sea un poco más laxo. Entonces uno puede pedir 20.000 caracteres y pueden llegar 28.000 caracteres que es un montón extra ¿no cierto? Para un editor casi podría ser incluso otra nota aparte ¿no? Suponiendo que una nota puede tener dos carillas o tres carillas. Entonces antes cuando trabajábamos en medios que eran solamente gráficos como puede ser también un libro que hay una cantidad precisa autada de páginas eso era mucho más rígido y severo. Pero la virtual por momentos pareciera ser como un barril sin fondo pero un texto tiene que estar pensado, trabajado, estructurado. O sea, hay un límite y la precisión antes del espacio son cuestiones a tener en cuenta cuando se está terminando el trabajo. ¿Qué quiero decir? Que un texto pide una determinada cantidad de palabras para que el dato sea contundente para que no quede nada librado al azar para que las ideas que queremos contar, exponer, estén entrelazadas bien cosidas entre sí para que todas esas capas de sentido que queremos transmitir lleguen a destino. O sea, de manera que nosotros lo que estemos entregando sea como una especie de cápsula blindada que esté ahí contenida y sea eso lo que nosotros queremos decir y no falten ni sobren cosas, temas, ideas. Y es ese tejido, esa trama, la que tenemos que revisar antes de decidir que nuestro texto está para enviar a la editorial. Sin miedo a que nos lleve más tiempo, porque escribir también es reescribir y lleva un montón de tiempo y de trabajo. Entonces una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es en relación al enfoque. ¿Qué dice el texto? El texto dice lo que esperaba que dijera. ¿Quedan claros los objetivos? ¿No nos fuimos de ese primer enfoque que tanto nos había encargado él o la editora? ¿Está claro lo que va a leer el lector? ¿Estamos haciendo un aporte nuevo? ¿Qué es lo que estamos aportando? ¿Hay una nueva mirada sobre un tema? ¿Le damos al lector algo nuevo para pensar? Estas preguntas, está bueno responderlas también, no que sean, que queden en el aire. Porque responderlas, incluso uno las puede responder por escrito, o si le damos el material, el texto a alguna amiga o algún amigo o algún colega para que lo lea. Eso vamos a venir más tarde, va a ir un poquito más adelante. Es un punto, porque responder estas preguntas ajustan también a ese material que nosotros estamos por presentar. Y el tema del foco también es importante porque a veces nos vamos, nos vamos, pensamos que estamos escribiendo por algo y nos fuimos hacia otro lugar. Y está bien que uno puede tener digresiones dentro de un texto, pero es importante también siempre volver a lo que uno está escribiendo. Gaita Lece, que es un escritor y periodista de lo que se considera el nuevo periodismo en los Estados Unidos, es un hombre que escribió muchos retratos, muchos libros de periodismo no ficción. Él siempre cuenta que él se escribía y se pega en su escritorio una lista, la pregunta sobre lo que está escribiendo, la pregunta gría o una frase, de manera que al tanto poder mirarla, leerla y volver ahí. Yo me anoto los ejes, cada uno tiene sus cosas. A mí el levantar la mirada y tener en algún lugar de la pared algo que me relacione en esa instancia de escritura, siempre para mí es un aporte también. Otro tema, otras preguntas que podemos hacer, lo segundo que después del enfoque, una vez que consideramos que ese foco y nos respondemos que ese foco está, es en relación a las ideas y a la información. ¿Hay suficiente información? ¿Entiendo yo lo que quiero transmitir? ¿Están claras todas esas ideas? ¿En caso de que sea un encargue? ¿Está ajustado a lo que nos pidieron? Para estas preguntas muchas veces es importante escribir, antes de arrancar o responder, antes de responder la pregunta, ¿qué es lo que querés contar? Esto yo lo cuento muchas veces, porque también el momento de producir me parece que es muy útil, que es una pregunta que se hacían el director de cine Arturo Ripstein y Silvia Garcilaso, que era la guionista. Ellos hasta que no tenían respondida esa pregunta que es lo que querían contar, por ahí le llevaba meses, no digo que un texto antes de mandarlo al editor llevarlo meses, pero son responder esa pregunta después de todas las lecturas y antes de mandar va a estar la clave también si estamos enviando lo que habíamos pretendido y lo que queríamos contar. Y respecto de los datos también, ¿son fidedignos? ¿Están chequeados? Si menciono fechas, ¿están chequeadas siempre que aparezcan fechas, apellidos? Hay que fijarse letra por letra a ver si son los correctos, si están bien, si en el momento de escribir no hicimos alguna asociación y cambiamos un nombre por otro, porque eso puede pasar a un número o una fecha. Después otra parte para revisar, el siguiente apartado para revisar es en relación a la estructura. ¿Está clara la estructura? ¿Está equilibrada? ¿Colabora para que el lector entienda lo que quiero decir? Si saco las ideas principales de cada párrafo, queda una... ¿Podemos hacer la propuesta, mi propuesta en esta instancia de trabajo? ¿Tiene algo de juego también? Porque uno puede hacer, por ejemplo, uno puede... si un texto tiene, no sé, vamos a hablar... uno puede extraer las ideas principales de cada párrafo y hacer, en vez de una línea de tiempo, una línea del relato y ver qué es lo que quedan de esas ideas escritas en una oración o en un título, a ver si en la unión, en ese recorrido, también hay algo que tenga un principio y un fin. Otra pregunta que podemos terminar es, ¿la información está bien agrupada? ¿Ocupa un lugar relevante al principio en los párrafos o en los distintos apartados? O sea, uno puede chequear esa instancia, en esta instancia cómo está equilibrada todos los datos que nosotros estamos poniendo. Y después vienen los párrafos, después de la estructura están los párrafos, es como si fuera una caja china que vamos sacando... Un texto tiene algo de eso, que vamos desde lo amplio, desde esa idea grande hasta lo más mínimo, que ya vamos a llegar a las palabras. Sobre los párrafos, ¿cada párrafo tiene un tema? ¿Tiene la extensión adecuada? ¿Hay algún párrafo que sea un párrafo o frase? A veces nosotros recibimos material, uno puede recibir que hay, por ejemplo, una frase o una oración que tenga diez líneas. En esto yo no me estoy refiriendo puntualmente a lo que es el periodismo narrativo, porque como el periodismo narrativo toma herramientas de la literatura, uno puede querer usar, por ejemplo, un recurso si tiene que estar describiendo un monólogo mental de una persona que está con miedo a punto de subirse a un colectivo para ir al entierro de su abuela. Ese monólogo puede durar una página entera, una carilla entera, separado solamente todas las oraciones con puntos y comas. Puede ser eso que ocurra, pero no es el caso de un texto de divulgación, por eso chequear si hay oraciones que sean demasiado largas dentro de esos párrafos. Entonces, si nos encontramos, si tuviéramos que colorear esos párrafos, por ejemplo, eso lo podemos hacer, después doy algunas, menciono que uno con los procesadores de texto puede, por ejemplo, pintar de distintos colores como son los párrafos para ver cómo queda la mancha de esos párrafos. Esto por ahí antes, cuando trabajábamos más papel, era más fácil porque uno lo podía ver en una mesa, pero igualmente se puede hacer desde ya con el Word y también nos da una pauta si está compensado todo esos párrafos, porque también es interesante también, seguimos con el mismo tema del equilibrio. Y después de hablar de los párrafos, nos metemos con las oraciones que conforman esos párrafos. ¿Hay frases negativas en voz pasiva, demasiado largas? Es mejor ir con frases positivas que negativas. ¿Todas las frases dicen algo? ¿Tienen información del principio al fin? Ahí también podemos ver si tenemos tics de redacción. Hay veces uno tiene, y lo mismo que con las palabras, ¿no? Uno usa a veces muletillas o lugares comunes o clichés o repeticiones. En esta instancia de lectura final, uno puede reparar eso para buscar otros modos y que no hayan esas repeticiones. Y también para esto también el buscador sirve mucho. Si nosotros estamos, por ejemplo, escribiendo sobre el conocimiento, poner la palabra en el buscador conocimiento y ver cuántas veces aparece en una misma página. Eso también nos va a dar una pauta, a ver si tenemos que hacer algunos cambios porque no podemos usar 30 veces la palabra conocimiento en una carilla. Esto es el exceso, ¿no es cierto? Esos momentos de ese momento final, estas lecturas finales, son el momento de trabajar esas instancias de escritura. Y también lo mismo si hay muchas subordinadas, hay a veces oraciones que se hacen demasiado extensas y para cuando terminan uno tiene que volver a leer el principio porque no sabe uno a qué se refiere. Y con las palabras, bajando también, habíamos empezado en la estructura, párrafo, oraciones, palabras, fijarnos eso, ¿no? Si tenemos muletillas, si hay palabras muy complejas y muy abstractas. Y si, por ejemplo, uno usa terminología muy precisa, si es adecuada, si está explicada. No todos tienen que entender, por más que uno crea que le habla a pares, no siempre esa lectura es para pares porque pueda agarrar ese texto otra persona y que hay que reponer determinada información para que sea comprensible para todos. Entonces, también en esta instancia uno puede preguntarse si se entiende lo que digo, porque a veces hay oraciones que no quedan muy comprensibles, sobre todo si son largas o si son demasiado crípticas o demasiado vagas, ideas vagas. Y después entramos en la puntuación. La puntuación también, cuando uno dice cosas por medio de la puntuación, fijarse si utilizamos demasiados paréntesis, si tenemos demasiada información entre guiones, si es necesario. Si hay muchas, y después también respecto de las notas al pie, si hay muchas notas al pie, si hay información muchas veces, las notas al pie, que puede ser incluida en el texto y no quedar justamente al pie. Hay un tema también en particular en este aspecto, es que hay colecciones, cuando las colecciones tienen las notas al pie lejos y no al pie, sino al final. A mí, por ejemplo, me resulta como muy incómodo ir a buscar a reponer eso y hay momentos en que eso que se pone fuera del texto podría estar incluido adentro y le facilita esa lectura al lector para que sea más, para que vaya navegando por ese río que nosotros, que es el texto. ¿No es cierto? Todo ese texto final que está leyendo, esa producción. Como les comentaba antes, los procesadores de texto tienen muchas funciones que nos ayudan en esta instancia de revisión, porque podemos buscar párrafos, podemos medir la cantidad de párrafos, otra cosa que podemos buscar son si usamos muchos adverbios terminados en mente, también podemos resaltar con color fluorescente, por ejemplo, las oraciones que tengan el orden sintáctico sujeto verbo complemento y con amarillo las oraciones que tengan otra estructura. Entonces, si hay mucho rojo, alerta, porque puede ser un texto que sea monótono también. Y lo mismo, uno puede buscar y resaltar los verbos con voz activa y los verbos con voz pasiva, y lo mismo, estas evaluaciones ayudan a que la lectura final sea más llevadero y sobre todo que nos lean, que llegan hasta el final, como les decía, en un punto, además de revisión, yo creo que es jugar un poco con todo el alcance de lo que podemos estar produciendo. Después hay otro punto que nosotros podemos tener en cuenta, que es la relación con lo formal. ¿Cómo nos deja parados este texto que nosotros estamos produciendo? ¿Qué dice de nosotros mismos? ¿Hay expresiones que son informales, están todos acordes al contexto que este texto se va a publicar? ¿Hay expresiones que son muy rebuscadas en relación, por ejemplo, al uso del lenguaje inclusivo? Hay que preguntar a la editorial, y más ahora, que cada vez es un tema que es cada vez más urgente en la escritura. Eso también se puede preguntar antes, porque eso sí, en el momento propio de producción también hay que tomar decisiones en relación a eso. A nosotros nos pasaba muchas veces, es muy importante el uso del lenguaje inclusivo para que nadie quede afuera del relato, por eso es inclusivo. Bueno, nosotros notábamos antes de que esté su uso más divulgado también, por publicar muchos textos justamente de docentes, que había grupos, por ejemplo, que eran de siete autoras, y había un autor y se usaba solamente autores. Bueno, eso también se tiene que chequear y tomar una decisión en relación a eso. Y después otro tema que podemos tener en cuenta son los recursos retóricos. Ahí atraemos al lector, pensamos que nos va a leer al final. En periodismo hay una frase clásica que dice que con el arranque de un texto uno trata de agarrar al lector del cuello y sentarlo y que nos escuche hasta el final. Esa es la idea de atraparlo. ¿Está esa idea? Creemos que pasa eso, que nos van a leer hasta el final. Y después hay otros asuntos en relación a toda esta producción. Hay muchos textos que van acompañados en la publicación con gráficos o con imágenes. ¿Aportan realmente información esos gráficos? Hay los epígrafes que tienen, dan más datos de todo lo que está allá en el texto. O sea, ¿cuál es el aporte de ese material gráfico? O lo mismo que las fotos, esas fotos, ¿tienen la calidad necesaria para ser publicadas? ¿Están ya escritos los epígrafes? ¿Qué función cumplen en toda esa producción global? Y lo mismo con el uso de itálicas o negritas, o bold, no sé cómo se llamen. ¿Tiene el uso que le hemos dado? ¿Es un uso racional? Eso también se puede destacar o conversar con el editor, porque hay editoriales, no sé, por ejemplo, nosotros no publicamos, nuestros libros de nuestra editorial no llevan texto en negrita adentro del texto. se puede destacar de otro modo, pero eso son decisiones previas y también tienen que tener, la pregunta es si se justifica y que los argumentos nos convenzan también a nosotros de ese uso. Otra, una de las cuestiones que para mí son también como muy importantes para conversar, son las estrategias relacionadas con esta lectura. Nosotros podemos leer nuestro texto final teniendo en cuenta todas estas cuestiones que les estaba comentando antes, pero también puede haber otras instancias en relación a las lecturas. Una puede ser, para mí como fundamental, leer el texto en voz alta. El oído muchas veces descubre cosas que el ojo no ve, sobre todo porque aparecen muchas veces cuestiones relacionadas con la puntuación. O sea, leer el texto en voz alta, evalúen si les gusta cómo suena. O también le pueden dar a otra persona que se los lea y ustedes escuchar a ver cómo suena eso que están leyendo. También pueden correrse de ustedes como autoras o autores y leer el texto como si fueran críticos, como si fueran un profesional implacable. Y después pueden valorar si esas críticas tienen un fundamento o no, o si ustedes pueden incluso discutir con esa persona que está siendo crítica. O sea, ustedes también pueden argumentarle y defender su posición de lo que acaban de... de lo que produjeron, digo, ¿no? En este sentido... Y hay otra instancia también que es muy importante, es que le pueden pedir a un amigo, o a un familiar, o a un conocido que lea el texto. Muchas escritoras o escritores tienen uno o dos primeros lectores antes de mandarlo a un mediográfico, o a un editorial, o a un editor. Esa persona, tienen que pedirle a esa persona o a ese lector es muy importante que le pidan su opinión. Y siempre creo que lo más interesante es cuando uno elige a esa persona que nos lee que sea una persona que esté comprometida a dar esa opinión. Y que ustedes puedan confiar que hay un espíritu crítico del otro lado y no alguien que quiera salir del asunto rápido, porque... Todas estas son instancias, no solo para conseguir un texto que esté lo más acabado posible, sino que uno también crece en ese intercambio también. A estos posibles lectores o a estos lectores siempre está bueno también chequear con ellos, que les digan cuál es el objetivo que ellos encontraron de ese texto, cuáles serían las ideas principales que rescatan, y escuchar con atención, siempre escuchar qué les indican, qué es lo que dicen. En el diálogo con esas personas es también donde uno después vuelve y vuelve a conversar y a retocar y hacer esa revisión con su texto. Hoy, mientras estaba ensayando este recorrido para hablar en este taller, mi hijo que está empezando la universidad, se acercó a preguntarme a ver si podía leerle un texto que él había escrito y que tenía que mandar de tarea. Y ahí pensé también que estas revisiones no sirven en realidad para... O con el espíritu o el objetivo, digamos, sirve también para cualquier texto o trabajo práctico o un texto que no necesariamente sea para mandarle a un editor, pero que uno puede también preparar lo que uno envía con esta rigurosidad para lograr tener el mejor producto posible y que esa pregunta final, y con eso quería terminar este recorrido, preguntarnos de veras si esta versión que nosotros estamos a punto de enviar a un editorial es la mejor versión de este texto que somos capaces de escribir. Entonces, con esa pregunta es la que pueden también tenerla pegada cuando uno está trabajando en esta instancia. Así que bueno, este es el recorrido que yo había presentado. Yo puse acá en el chat al principio mi correo electrónico por si alguien quiere y me escribe y les puedo mandar toda como una lista con todas estas instancias como una ayuda a memoria y podemos ahora conversar y reflexionar sobre esta instancia de cómo presentar estos escritos antes de mandar a un editor. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta tienen? Acá había visto en el chat algo... No, los escucho. Si no hay preguntas, yo te hago una pregunta, Mariam, y después vemos si siguen con alguna duda o si surge alguna inquietud. En el proceso de escritura, vos en un momento hablaste, después de que el texto esté escrito y de que hay una primera redacción, hacer esta revisión de las ideas principales es párrafo por párrafo. Te quería preguntar en tu experiencia si sucede muy a menudo que después de esa primera redacción se produce mucho reordenamiento de los párrafos, principalmente. ¿Cómo crees que se trabaja? ¿Hacia dónde puede conducir esto? Si es recomendable, si es parte de lo que sucede en tu experiencia, ¿cómo lo ves con alumnos y alumnas con los que has hecho talleres? Sí. Sí, gracias Tere por esa pregunta, porque es fundamental eso, porque muchas veces... Por eso decía que es muy importante en esta instancia lo que vos planteás de los párrafos, muchas veces pasa que se repiten ideas en distintos párrafos, por eso es fundamental reorganizarlos. Es algo que da mucho trabajo, ciertamente, pero escribir es una actividad ardua y a la que hay que dedicarle mucho tiempo. Pero si uno no lo hace, otra persona lo va a hacer también, el editor lo va a hacer, y cuanto más terminemos, más claras van a estar todas nuestras ideas, y sobre todo no se van a repetir. Y puede ser también que uno, muchas veces pasa que uno se enamora, digamos, de cómo está escrito, de cómo está organizado, y cuesta un montón sacarlo o correrlo, porque sacarlo o correrlo significa que se tienen que acomodar o se tienen que acabar porque pasa lo que les comentaba después también, o que se repiten palabras, que quedan repetidas palabras en ese párrafo. O sea, que hay que volver a reorganizar y trabajar toda esa unidad, si trabajamos un párrafo como si fuera una unidad. Pero ciertamente es como muy necesario. Marian, te voy a leer una pregunta del chat de Silvia Ramos. Y si podés pedir, o pido yo, y vemos si no, si lo podés hacer como moderadora, está abierto un micrófono que está haciendo bastante ruido. Sí, perdón, de Gabriela, pero es que se costaba un poquito escuchar, disculpen. Y te leo la pregunta. Sí. De Silvia Ramos. ¿Cómo juegan los temas de exclusividad? Por ejemplo, que el texto o alguno similar no se haya enviado a otra revista barra editorial. Yo te contesto desde mí, digamos, primero que todo hay una cuestión de honestidad de lo que uno trabaja. Aún creo que no se puede mandar el mismo texto a dos lugares distintos. Se puede, por ejemplo, mi mayor experiencia es con textos periodísticos o con investigaciones. Uno puede salir a hacer un reporteo y volver, no sé, con 500.000 caracteres, con 300 páginas de desgrabaciones. Ese material uno puede darle un foco para un capítulo, por ejemplo, de un libro, y después puede darle otro foco. Usar esas mismas entrevistas, pero hacer otra nota distinta. Una vez con Julián, Mónaco, hicimos una nota larga sobre educación rural. Nosotros contamos una historia de eso. Ahora, podríamos haber hecho también, o sea, quedó mucho material que podríamos haber contado, por ejemplo, cómo es el viaje de todos esos chicos que viven en, no sé, cómo llegan los chicos, cómo es estudiar en una escuela rural de la provincia de Buenos Aires. O sea, yo creo que no se puede usar el mismo material para dos mismos lugares. Julián quería hacer una pregunta el próximo, adelante. Sí. Bueno, hola, Mariam. Hola. Bueno, tenía primero como una reflexión general que, de alguna manera, casi todas las profesiones, sobre todo después o en el marco de esta pandemia, todos cada vez más tenemos que producir todo el tiempo contenidos. Sí. O exponer, o redactar, o contar a otros lo que hacemos, ¿no? Es como que hay una especie de explosión de eso. Entonces, muchos de los consejos que vos diste sirven para publicar, pero también para preparar una clase, o para exponer un trabajo, o para un montón de cosas. Es mucho más amplio que solamente de escritura, ¿no? Sí, por eso lo, sí, disculpá, me lo cerré un poco con el ejemplo de mi hijo, porque yo estaba con todo esto desde hoy, bueno, desde hace varios días, con la cabeza, pero fue justo antes, y yo dije, bueno, tenía ganas de decirle, toma, andá a leer antes de que yo lo lea, andá a leer, de hecho lo hice. Pero digo, es tal cual vos estás diciendo, y eso es un poco la idea, ¿no? Siempre en relación, sí. Y tenía como dos preguntas, fíjate a ver cuál crees esto, Amaro. Bueno, si querías contar algo que a mí siempre, como autor, me genera mucho conflicto, es cómo titular. Aunque a veces después los editores muchas veces son los que terminan titulando, ¿no? Si podías decir algo acerca de cómo titular. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que repito siempre la misma estructura, o repito las mismas palabras, ¿no? A ver si querías decir algo de eso. Sí. Y después otra, también, bueno, si querías, como vos sos una gran lectora de manuales, de escritura, siempre comentás mucho, por ahí sí querías nombrar alguno. A mí me pasaste varios, pero también por ahí, para otros compañeros y compañeras que están acá. Así que te dejo esas dos. Gracias. Sí. Sí, tomo los dos temas. Mira, el título, el título en general siempre termina, o sea, yo creo que termina teniendo la última palabra la editora o el editor. Pero para mí es muy importante, como autora o autor, que no solamente que lo propongan, sino que en la instancia de escritura también se trabaje con un título. Porque eso ordena, porque cuando uno va avanzando, también uno, más allá después de que si eso quede o no, eso te, es un poco como la pregunta objeto, digo, ¿no? Como esas preguntas que les comentaba antes de Gaita Lesse, eso te marca ese río por el cual uno va caminando. Y también, dentro de esa serie de preguntas, es lo mismo que cuando uno pone el título de un email, ¿no? El asunto de un email. Y viste que a veces uno pone un asunto y después agregás y algo más. O, y, ¿no? Un poquito más porque vos te das cuenta que no solamente estás hablando, si vas a, este, lo que sea, digamos, ¿no? A veces que trabajas más cosas y querés que estén respondidas también todas esas cosas. Entonces, el título también es un organizador para mí de todas esas ideas y es importante tenerlo. Y uno también lo puede, como autor, lo puede sugerir y dejar el ego al lado, a de costado, si el editor no lo toma. Porque, bueno, el editor también va a tener como más experiencia y también a veces hace falta, digamos, entra incluso también el tema del diseño, digamos. A nosotros nos pasa con Diego Rosenberg, que es el editor de publicaciones periódicas. Nosotros, cuando hacemos la revisión final de la revista Tema 1, hay una instancia que vemos todos los títulos para ver si no se repiten palabras, si no se repiten ideas, si no se repiten fórmulas. Tere, muchas veces, que tiene una mirada muy aguda, la directora editorial, Teresa de Mesa, muchas veces nos señala que repetimos fórmulas, ¿no? Eso nos pasa, es así. Por eso esto que les comentaba antes de una lectura ajena a lo que nosotros estamos con una distancia sobre ese texto de alguien amigo, nos puede dar una devolución de algo que nosotros, por cercanía, ya no lo vemos más, no lo estamos viendo. Y después, sí, yo, respecto de manuales, hay un autor que se llama Daniel Cassani, que se los escribo acá. Este escritor tiene muchos materiales que yo utilizo un montón para dar este tipo de, sí, para la reflexión sobre la escritura. Es que son como manuales técnicos, ¿no? Y después hay libros de edición que también son, sí, de Daniel Cassani es Describir el Describir, no, Describir el Escribir, y después, bueno, no lo tengo acá, pero después si quieren me escriben también y yo se los paso, les puedo pasar una listita. Pero este autor es muy bueno, tiene mucho material, incluso ahora sacó uno nuevo, sobre la escritura digital, eso también, tampoco nos vamos a poner en eso, pero la escritura digital también tiene algunas cuestiones que atender, sobre todo para las palabras que tienen que resultar para su búsqueda, pero eso es otro capítulo. Pero ese autor es muy bueno. Y después hay algunos libros de edición, que son muy buenos también, porque indican cómo trabaja el editor, pero en esta instancia, como lo que yo les comenté a alguien, escribir también es editar y es lo que va, es como de algún modo anticiparse a lo que después va a encontrar y va a buscar el editor. Mariana, la pregunta que sigue es de Nora Cuello de Sadov Córdoba, y ella consulta, en relación a oraciones, si encontramos subordinadas abundantes y otras extensas, ¿qué criterio tomamos? ¿Suprimimos? ¿Acortamos? Yo tiendo más a que las oraciones, o sea, siempre, no suprimir, porque por ahí al suprimirlo está suprimiendo una idea, pero sí reformularlo en oraciones más cortas. Eso seguro, porque entonces uno evita que se pierda el hilo, y también queda una oración más concisa, y creo para mí más clara. Acá continúa María Manso, haciendo una consulta, ¿hasta qué punto el editor puede intervenir tu texto? Digo, para que no cambie el sentido de lo que se quiso expresar. Gracias. Bueno, siempre hay, toda la intervención del editor va a tener que tener una aceptación también después del autor, idealmente todo cambio que un editor haga va a tener que ser aceptado por el autor, eso es así, uno tiene que arreglar y quedar y convenir ese modo de trabajo, y después hay historias, hay historias muy lindas, el que quiera conocer historias entre editorias y autores, después también les puedo mandar si quieren libros para leer, si les interesa, hay historias conocidas que editores que le han tallado el estilo a muchos escritores, por ejemplo a Carver, pero esto yo me refiero más a ficción, o sea que sin esos editores hubieran sido otras personas, pero la conversación, porque es una conversación, o sea el editor va a querer que un texto brille y sea lo más, y tenga la mejor posibilidad de lectura. María, te agradeció Silvia Ramos, te agradeció Noma Cueño por tus respuestas, María Manso al hacer la pregunta también te agradeció, y tengo una pregunta de Diana Rodríguez, ¿alguna recomendación para la escritura de poesía? Yo lo único que puedo hacer es recomendar leer poesía, pero yo en particular no, pero por ahí Tere vos sí podés recomendar algo para la escritura, yo solamente puedo recomendar que lean mucha poesía, porque eso lo que otorga la lectura de la poesía es como amplía el universo de las palabras, el juego de las palabras, o sea que cuanto más uno pueda jugar con las palabras, más las tiene a mano y más las puede utilizar, por más que sea un texto académico o de divulgación, o sea ese uso se ve y hace textos menos rígidos y no tan ásperos, también, y como el uso de las metáforas, pero Tere, yo creo que por ahí vos podés. No, no mucho más, coincido 100% que hay que, si para escribir poesía hay que haber leído deseablemente, como herramienta la lectura de poesía es ideal, y dentro de la poesía a veces se encuentran las obsesiones de los poetas y las poetas, y una de las obsesiones de quienes escriben es la escritura, así que dentro de la poesía en sí, de los poemas, hay claves de escritura en cada poeta, y buscar eso es un camino me parece de escritura también, y les puedo recomendar eso. Claro. Y cuanto más se... No, no, concluí que yo sigo con el chat, por eso estoy moderando el chat, pero cuando vos termines. No, no, con esto en relación a las palabras y a la poesía, que desde ya todo esto se derrama en todo, como decía Julián, en todo lo que uno escribe, hasta en un correo electrónico, y también en un WhatsApp, digo, ¿no? Cuanto más uno juegue y las tenga y en uso, más rico y bueno, va a ser una mejor instancia de comunicación. Bien, Diana Rodríguez considera excelente tu recomendación, y Paula Delgado hace un comentario, sumamente interesante todos sus aportes, estoy en proceso de escritura en mi trabajo de tesis de maestría, y sin duda me será de enorme ayuda considerar todos estos puntos planteados. Saludos. Y Paula Bustos... Sí. Y Paula Bustos escribe simplemente las rimas, supongo que apuntaba de lo que vos ibas comentando, del contenido de la poesía, ahí algo apuntó muy críptico, como puede ser la poesía, y Juan tiene una pregunta, Juan Manuel Bordón, del equipo editorial, adelante. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy buena la presentación, Mariana. Gracias. Por ahí lo explicaste antes, pues yo tuve que te leer un poquito tarde, pero cuando estás hablando como del proceso de revisión de un texto, antes de enviarlo, comentaste algo que estaba bueno, que era como tratar de leerlo como si uno fuera un crítico, como salirse de la idea que es el autor. Ah, quería ver si por ahí tenés alguna recomendación, alguna técnica, alguna cosa como para poder lograr eso, que no debe ser fácil tampoco salirse ahí del texto que uno ha escrito. No, para mí la recomendación de eso, porque después a eso se le sumaba también, de esa lectura uno como autor responderse y argumentar a ese crítico, porque yo creo que todos tenemos un crítico adentro, más o menos desarrollado. El mío, por ejemplo, se me mira así desde el umbral de la puerta, me critica. Entonces, es atenderlo y escucharlo, y es leer con ese lápiz rojo que uno podría leerlo con una actitud implacable, a eso me refiero. Con toda esta lista que sugiero, es una dedicación que tenés, y no dejar pasar una. Y hacer todas esas preguntas. O sea, si uno se responde esas preguntas y está... Sí, es como salir de la comodidad, es mucho trabajo. Uno sabe también, como autora o autor, cuándo está dando lo mejor de uno y cuándo no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. María, aquí. Juan, ¿algo más? No, gracias. Muy buena la respuesta, María. Paola Bustos aclaró que hablaba de... En relación a la poesía. Le pregunto a Paola si quiere hablar, antes de pasar al próximo comentario, si quiere aclarar algo. Puede encender el micrófono y hablar. Bueno, si no es ahora... Hola. Ah, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes a todos. Soy de San Luis. Hola. San Luis Capital, de la Universidad Nacional de San Luis. No, era solamente simplemente un comentario, porque a mí me gusta mucho la poesía. En relación, bueno, cuando era muy chica también yo tenía un diario, en relación a esto que hablaba la docente, con respecto a los diarios íntimos que uno va teniendo cuando es adolescente, y que se ha perdido esa costumbre. Y uno de muy chica, por ejemplo, yo, por ejemplo, anotaba muchas poemas, poemas, canciones. Es un ejercicio muy lindo, también para implementarlo con nuestros estudiantes. Soy profesora en Ciencias de la Educación también. Entonces, la poesía es siempre lo que me gustó, y siempre me... Por ejemplo, tengo el librito de Pablo Neruda. Entonces, las rimas, me parece que uno va encontrando también su propio estilo. Era para aportar, únicamente. Está bien. ¿Sabes qué? Gracias por tu intervención, Paula. Gracias, un beso. Saludos. Saludos. Lo que... Algo que es súper interesante también, y lo recomiendo, es cuando uno está trabajando un texto largo, como puede ser la tesis, acá había una participante que estaba comentando, escribiendo la tesis, o está... O sea, cuando uno está embarcado en estos textos largos, para mí es muy recomendable tener un diario de ese trabajo. porque salen, digamos, o sea, porque viene como una reflexión. Uno a veces, cuando está en estos trabajos largos, uno entra como en un tubo, como en un túnel, que tiene como distintos pensamientos, que después esos pensamientos se van y no vuelven y se perdieron. Y es una instancia que está interesante también porque puede dar algunas claves o pistas para el propio texto en el cual uno está produciendo. Cosas que uno ve, cosas que uno pasa, que uno siente. Hay un flujo de palabras y de ideas que está bueno tenerlas acá, en una libretita. Es muy útil. Y muchas veces, de hecho, hay algunos escritores que publican esos diarios o por ahí directores de cine que publican el diario de cuando se filmó una película. ¿cómo se llama? Lucrecia Martel. Lucrecia Martel tiene, hay un libro sobre, creo que no lo escribió ella, lo escribió, hay un diario también de su última película. Es algo que yo creo que es un aporte también a uno y a ese contexto y a ese momento porque son momentos de mucho trabajo también. La siguiente pregunta te la leo Marian de Ana. Excelentes las recomendaciones. En cuanto a los textos de relatos de campamentos o viajes escolares para un diario para los y las estudiantes, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta? Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Ana, que puedas pensar en estar, es hermoso trabajar con esos proyectos. Mirá, eso, a mí lo primero que se me ocurre de eso es hacerles leer a los chicos crónicas de viaje. Hay una autora que te recomiendo en particular que se llama Ebe Ebe Ujart que tiene un librito bueno, que ella fue que se murió hace un año y medio o dos años argentina digamos las crónicas de viaje sirven mucho para estos viajes escolares. Funciona mucho también si lo vas a preparar con anticipación que los chicos ya tengan el objeto y los lleven y tenga cada uno su cuadernito es importante eso por más que uno pueda hacer también un blog ahora no sé si es por mi edad o porque yo todavía creo no, en realidad no creo el objeto físico sigue funcionando digamos el papel para un diario funciona y entonces ellos ahí van a poder también pegar algunos algunos palitos o cosas que encuentren algunas hojas van a poder incluso dibujar también hay un otra cosa que los podés hacer leer también son ¿cómo se llaman los que hacen crónicas dibujadas? porque hay algunas chicas o algunos chicos en edad escolar también que dibujan muy bien y que no escriben o no se le da o que lo pueden hacer en colaboración uno dibuja y otro escribe entonces esas las novelas gráficas ahí me salió hay novelas gráficas de no ficción que sería esto un diario de viaje que puede ser como un lindo material que puedan ver antes de esa actividad hay que ganas de ir a un campamento con estudiantes que divertido marian de la intervención anterior sobre te preguntaban si te referías al diario de la película sama y fabián apunta que lo escribió selva almada si es genial es muy recomendable gracias fabián por la ayuda a memoria exactamente este si y de los libros de experiencias docentes sobre viajes tenemos voy a poner el link en el chat de unas jornadas que hubo en la universidad viajar el libro hace unos años y se publicó en un libro digital las experiencias de docentes en escritura dentro de la universidad hace unos años ah si si el que editó Diego vos habías trabajado en ese en ese libro no me acuerdo si pero ya sé cuál es está buenísimo viajar el libro se llama ah buenísimo buenísimo si si para mí el diario es es algo muy útil y y es lindo leer diarios y escribir un diario porque acompaña mucho también el momento y y nos ayuda a pensar lo interesante también de la de la escritura es que nos nos ayuda a pensar yo creo que eso es algo bueno marian yo te quisiera preguntar algo si sobre cómo convertir tesis tesis tecinas en en libros tienes algo para decir hay muchos trabajos en general son procesos muy largos si muchos de esos trabajos que requieren tanto tanto esfuerzo a veces lo lee un jurado y son textos que no circulan y a veces tienen que ver con que están escritos de una manera muy particular y después de ese proceso tan largo cuesta mucho sentarte para que ese texto funcione para un público lector más amplio que vaya más allá de ese jurado de especialistas en el tema que lo les ¿Tienes algo para algún consejo para ese tipo de trabajo? Sí bueno esto tiene que ver un poco también con esta para mí el primer trabajo es un trabajo de lectura y de esas lecturas preguntarse o preguntar digamos puede ser una lectura compartida entre dos personas o tres personas así que tengan tiempo y compromiso y primero tratar de extraer estas preguntas sobre cuáles serían esas ideas principales porque es un trabajo o sea una tesis yo creo digamos para que se convierta en un libro de divulgación exige que tenga una reescritura porque va a necesitar creo que otro índice y y también pensar que hoy por hoy una tesis se puede convertir en un podcast también no sé y eso también exige una escritura pero sacar o sea una recomendación sería eso sacar estas ideas cuáles son los ejes que salen de ahí pero no como en forma de tesis sino como en forma digamos cuál es el aporte nuevo a lo que están contando y a partir de ahí darle una forma de divulgación y es muy probable que haya que tenga sí va a exigir seguramente una 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 reescritura una reflexión para terminar Marian o tenemos tiempo no sé si tenés pensado alguna actividad o algo así si hay otra parte como seguimos no 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 la pregunta mi pregunta para terminar era con la que cerré y con se las se las dedico es esa si es esa no que antes cuando uno termina si es si es la mejor versión de lo que soy capaz de escribir sobre eso que estoy escribiendo me parece que esa pregunta está buena siempre tenerla presente si este eso sería les agradezco mucho que a todos los que hayan venido y me pueden contactar para lo que necesiten por por el correo electrónico si se llena tu casilla de consultas acá nos podés mandar más gente del equipo así que te ayudamos bueno está bien es es todo y a los que vinieron de las distintas provincias del país como me gustaría bueno como les dije recién ir de campamento ojalá que que todo este momento pandémico en algún momento termine y podamos ir a hacer estos talleres que a veces hacemos a distintos lugares sería muy lindo así que bueno muchas gracias por haber participado